Música Nuevo encuentro de Artes, que es la cita elegida para vernos a nosotros y vos seguramente desde el sillón más cómodo que tengas, la cita de café en mano y hoy un montón de cosas para mostrarte, pintura, Graciela Franco, Nora Pareja, Leila que va a estar con un cuadro de pop art divino y por supuesto todos los artistas que formaron parte de Open Arts y ahora mismo está en el taller Rosana esperándonos con Graciela Franco a ver qué nos trae el día de hoy Música Música ¿Qué espacio de Eureka con Graciela Franco? ¿Cómo andas, Grace? Bien, bien ¿Vos? Muy bien, gracias ¿Con qué vas a trabajar hoy? Vamos a trabajar hoy con el medio enhorneable de Eureka para trabajar piezas de porcelana Ajá, porcelana, azulejo, cuáles son Porcelana, azulejo, todo lo que sean piezas esmaltadas que se pueden cocinar al horno, en el horno convencional En el horno casero En el horno de casa Mira que bien Así que bueno, les voy contando cómo vamos a trabajar Vamos a poner, en este caso yo trabajo con estos stickers que son autoadhesivos, vienen en planchas y tienen muchas figuras Las recortadas, elegís la que te gusta y las sumergís en agua un ratito Este producto se utiliza en el horno convencional Tenemos que preparar la pieza que vamos a trabajarla con el medio enhorneable Y vamos a tonalizarlo apenas con acrílico Vamos a trabajar así Acá Yo estoy haciendo esto, estoy trabajando con un angular para hacer la segunda parte de lo que sería este flotado Y mostrarles lo fácil que es trabajar con esto Lo utilizás para agregar pintura, para agregar acrílico Yo tonalizo Tonalizás El producto con acrílico y después que pinto con el acrílico mezclado con el medio Yo puedo llevar la pieza al horno En este caso, ya te digo, estoy trabajando con, acá voy a sacar un poquito que hay exceso En este caso, yo estoy trabajando con stickers Pero podés transferir con un lapicito la imagen y la podés pintar Una vez que hicimos esto, vamos a tonalizar el color con el que vamos a trabajar Y vamos a proceder a pintar toda la imagen ¿Ves? Pinto Mira como cubre, cubre perfecto ¿En proporciones? En proporciones y digamos que estás poniendo un 70% más o menos de medio horneable Y un 30% de acrílico Exacto Bueno, una vez que terminamos de pintar toda la figura La vas a decorar como quieras Y vas a llevarla a horno El horno tiene que estar apagado y frío En el horno frío vamos a aplicar la pieza Y la vamos a dejar hasta que el horno toma una temperatura de 130 grados Eso hay que controlarlo siempre con un termómetro para que no se nos queme el producto Cuando llega al horno a los 130 grados Dejamos la pieza allí durante 35 minutos Y a los 35 minutos vamos a apagar el horno Y dejar que el horno se enfríe con la pieza adentro Retiramos la pieza Puede tener el producto resiste dos horneadas Quiere decir que si yo hago un primer paso Quiero retocar y dar una segunda horneada No hay ningún problema Siempre que se mantengan los tiempos y la temperatura Las piezas después se pueden lavar Dejamos 24 horas descansar Y las lavamos normalmente Siempre con detergente y agua tibia o fría Grace, una duda Cuando encendemos el horno ¿Cómo lo ponemos? ¿Mínimo? ¿Moderado? El horno tiene que estar a temperatura moderada Lo importante es que llegue siempre a 130 grados Y que no supere esa temperatura Ni el tiempo de exposición de la pieza dentro del horno Esa es toda la condición que tiene el producto De un resultado perfecto Y ya te digo Puedes usar los stickers o directamente pintar a mano ¿Y el color siempre lo haces así como medio acuarelado? ¿O puede ser un poco más fuerte? El color lo podés hacer fuerte en una segunda horneada Por ejemplo, vos dejaste esto secar Y como en el caso de la pieza La base de la taza, por ejemplo Está bien cubierta Porque tiene dos horneadas Ah, muy bien Bueno, qué lindo Es muy lindo trabajo Muy lindo trabajo, muy romántico Un producto muy bueno Así que bueno Bueno, Grace ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos Dale, nos vemos la próxima Gracias a vos y a todos Hasta luego Muy bien Que ustedes no se vayan Porque hay mucho más artes Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición y vanguardia En el mundo del arte Sábado 28 de junio Seminario de pintura al óleo A cargo de la profesora Silvia Suárez En Artesana Taller Ministro Brin 3023 Lanús Oeste Informes al 4-225-9881 O en Facebook Artesana Taller Este es el No te artes de esta semana En arte a nivel Va a estar El sábado 5 de julio Seminario Mariposa A cargo de Daniel Natcher Que es arte en piedra Y el sábado 12 de julio Seminario con Liliana Silioto Rojo flamenco Figura humana Con acrílicos Si te cansaste de lo que tenés en tu casa Y querés reciclarlo Llévalo el sábado 5 de julio Al taller Alma Artesanías Y participá del seminario de reciclado De muebles y objetos Con diferentes técnicas y pátinas Informes 4-2-6-0-7-1-5-5 O 15-51-50-10-99 Seminarios de pintura figurativa en Bracarte El 28 de junio en Caballito La inscripción es en Bracarte Al 15-61-43-7695 Bracarte Arroba yahoo.com.ar Y en Facebook Bracarte Y ahora nos vamos a ver trabajar A Nora Pareja A ver que nos trajo el día de hoy Hola que tal Mi nombre es Nora Pareja Y bueno Hoy vamos a trabajar una técnica mixta Con acrílicos Y algo de pintura asfáltica Vamos a hacerlo en dos etapas Primero vamos a trabajar con estos acrílicos más aguados Y luego vamos a hacer un tipo de hilado Con la pintura asfáltica Y algún solvente como trementina o aguarrás Para tener una propuesta diferente Con respecto a lo que ya vimos en los anteriores De acrílicos solamente y collage Bueno vamos a arrancar Con una base bien aguada De acrílicos Acrílicos profesionales Que tengan bastante cuerpo Recuerden que vamos a trabajar técnica mixta Después vamos a introducir Arriba de estos acrílicos Pintura asfáltica Y se podría concluir también con óleo Traten de ir Armando un diagrama Con la espátula Y Ya que vaya teniendo estructura Esta base que estamos haciendo Vamos a trabajar con una paleta Bastante acotada Ya que la pintura asfáltica Tiene bastante presencia Y vamos a jugar con esas transparencias después Y ahora vamos a empezar a ver Qué efectos empieza a tener esto Cuando rociemos un poco de De agua Y un poco de barniz Vamos a empezar a morder De esa pintura Y jugar con esos planos Y esa superposición de colores Que empiezan a aparecer Recuerden trabajar bien libres Bien, bien sueltos En esta parte Que va a ser la esencia del cuadro Caminamos sobre el cuadro Vamos involucrando los colores Algo bien Bien suelto No traten de buscarle Una forma En esta instancia Ni Ni semejanza Con algo figurativo Traten de disfrutarlo bastante Y de soltarse Bueno Esto yo puedo Seguir avanzándolo Voy a frenarlo acá Para mostrarles Cómo encima de esto Aplicamos La pintura Asfáltica Que para mostrarles Ese sistema De hilado Yo la Una cuestión Que sea más práctico Acá La puse en estos recipientes Porque se le hace Una perforación Bien chiquitita Pero también pueden Trabajarlo con Un palito Finito Alguna punta De pincel Y ir dejando Que vaya chorreando En el cuadro Nos vamos a ayudar Con esto Y acompañar Lo que ya fuimos poniendo Esto va a fraguar Con el agua Con el acrílico Y ya solo empieza A dar Una textura Fíjense que La situación Que estén creando Con la pintura Asfáltica En este caso Acompañe El primer gesto Que tuvieron Con el acrílico O sea Tiene que acompañar Siempre Puedo jugar Con dejar Situaciones Así como estas Que se empiezan A presentar acá No sé si llegan A ver bien Y también Dejar algo Un poco más quieto Un hilado Más finito Y más quieto Esto va a seguir Actuando Eso es lo que tiene De bueno Como está pasando acá Y me puedo ayudar Con un poco De solvente Y empezar a jugar Y a morder Un poco de esa pintura Y empezar a generar Planos de trabajo Ya con esa transparencia Por eso Es interesante No cubrir En la instancia Del acrílico Todo el cuadro Acuérdense Como hicimos Recién En el hilado De también Avanzar acá Parejas Y bien distribuidos Como solvente Pueden utilizar Aguarraz Trementina Y empezar a jugar Con estas transparencias Que produce La pintura Bueno vamos a avanzarlo Un poco más Así en vertical Inclusive para Empezar a trabajar Con estos accidentes De los chorreados Que recién en horizontal No pasaban Seguimos Con el solvente Mordiendo No tengan miedo En que esto chorree Háganlo parte Del cuadro Y seguimos Generando planos ¿Si? Involucramos al resto El acrílico Que no sea nada más Que un efecto De línea Y que se agotea Y traten de avanzarlo Un poco más Acá Una cuestión de tiempo No se puede Pero Esto da para Mucho más Me sigo ayudando Con el solvente Y utilizo Esas transparencias Que me da La pintura fáltica Que la verdad Son muy Muy atractivas Y Y nos generan Ganas de De seguir avanzando Seguimos generando Planos Yo podría En una etapa Un poco más avanzada Seguir aplicando Pintura fáltica Para recuperar Alguna parte Que se perdió Y ir superponiendo Etapas de trabajo Esto también Le genera Un poco más De profundidad A la obra Bueno También lo podemos Concluir con óleo Alivianando Algunas partes Y lo veremos Eso En otro próximo programa Muchas gracias Le vamos a dar La bienvenida Leila ¿Cómo andas Leila? Hola Ro Muy bien ¿Usted cómo anda? Pero muy bien Hoy con todo el pop El pop art Que a mí me encanta Te gusta Viste que es algo Tan lindo Y a la gente le encanta Y no saben cómo Trabajar sus imágenes Con este estilo Entonces dije Bueno ¿Por qué no recurrir A la tecnología Sin tener Demasiados conocimientos? Quiero darles Unos tips Trabajando con editores De fotos Hoy día Me contaban Que con los celulares También se pueden hacer Estas cosas Pero bueno Como tocando Unos filtros Que hay en estos Editores de fotos Uno puede lograr Ese estilo De arte popular Infinidad de imágenes Y sobre todo Pop art Claro Entonces bueno Yo quería decirles Por lo general Lo que tienen que buscar Yo acá se los anoté Para que ustedes Lo puedan ver En un editor de fotos El filtro Van arriba En la pestaña Que dice filtros Buscan el que dice Artístico O sea que Ese es el de Leila Ese es el artístico Que hay para Leila Y para todos Porque hay una cantidad De pinceladas Estilo empresonista Y todo Yo elegí el cuarteado Y el cuarteado Es el que me va a ayudar A lograr el estilo pop Dentro del cuarteado Se te van a abrir Unos tres controladores Y uno es el que marca Los niveles Y los niveles Que son niveles Justamente De una escala de valores De valores Desde Detecta digamos El programa Dentro de la fotografía Que vos elijas Los claros Y los oscuros O sea las luces Que hay dentro De esa imagen Esa imagen Las detectas solo Sin que vos tengas Que pensar mucho Entonces yo acá Voy a mostrar En las fotografías ¿Quién es esa chica? Acá me van a cargar Con el tema del ego Pero bueno No quería digamos Incursionar con la foto No podemos incursionar con la foto De nadie Ni experimentar Pero muy bien Con la propia Con la propia Entonces ven como uno Moviendo el tema niveles Ven como yo les puse niveles Y hay simplicidad de bordes Y fidelidad de bordes Esas tres barras De controladores Uno lo va moviendo Y logra Niveles de claros y de oscuros Tienen hasta ocho Entonces ves como va avanzando Con más detalle Con menos detalle Con más fidelidad de bordes En la mancha O más simplicidad Acá mucho menor Uno tiene que estar observando De no perder la imagen Claro Porque uno se pone a jugar A jugar a jugar Y es como que No te reconoces Y ya Ahora esto no solo va Para los retratos Uno puede trabajarlo En un paisaje Paisaje Claro Y yo voy a pintar ahora Y mostrarlo en mi mascota A la perra ¿Sí? Igual les muestro acá Un par más Este es el modelo Del que vamos a A trabajar Del que determinado Después por ejemplo Esta es otra imagen mía Que también Nada llegué a pintar Pero lo que quise Es jugar Con los fondos Con el estilo pop art Esto pueden improvisarlo ustedes Ya teniendo Colores bien plenos Sí No hace falta Que sean los colores Tampoco reales Justamente en el pop art Podés poner Tu piel de color naranja Claro Jugar con todo eso El pelo de color verde Eso es muy lindo Esta es la foto De la perra Y bueno Con esto vamos a trabajar Yo la voy a dejar acá Como modelo Y voy a mostrarles Como está avanzado Este paso Algo que me gustó Hacerlo Para que no sea tan Como lo que uno ve siempre Es trabajarlo Sobre una textura Y también con la temática De este año Que es el tema Del papel mallé Entonces aplicando Sobre la base De la madera Esto es fibra fácil ¿No? Podés hacerlo Sobre un bastidor Y perfectamente Lo resiste Aplicamos Cola vinílica En el lugar Donde queremos Aplicar el papel mallé Y esa va a ser Nuestra superficie rugosa Si uno se anima También a indagar Con el pop art Y hacer como grafitis También da Porque esto parece un muro Claro Tal cual La textura esta Y acá sí Yo voy a sugerir Que lo dejen rugoso Pero mucho más compacto ¿No? Como uno va viendo Digamos Una pared puede tener Una rajadura Si lo quiere simular Como un grafiti Pero el tema Es darles ideas Que no se limiten Que sea un disparador Un disparador Entonces bueno No avanzo con esto Voy a pasar a la pintura Para que puedan Tener más consignas De lo que es este estilo Ven así va quedando Toda la superficie Cuando esto se secó Que demora Yo lo puse Al aire libre Después lo aceleré Un poquito con el horno Pero apenas Porque estamos trabajando Con madera Es un peligro Cuando está seco Recién podemos Comenzar a trabajar Y se hace como una piedra Bien dura Se hace como una piedra Sobre la piedra Nosotros vamos a pintar Donde tengo la luz Justamente acá En este caso Yo tengo Hay que ir mirando Donde está el valor más claro Yo voy a colocar El valor más claro Eso mismo se va a ir repitiendo Podemos trabajar Con escalas de grises Si Y también te podés ayudar Con números Para saber Que buena esa idea Si Ir marcando Si el color este es el 1 Para no marearte Claro Está buenísimo Tu sugerencia Esa es una de las cosas Y otra es Trabajar con Precisamente Podemos trabajar Con una escala De grises O de sepias Y hacer fondos Coloridos Ah que bueno Hacer contraste Las dos cosas juntas Bueno Entonces esto Bueno Para que vuele la imaginación Exactamente Yo no sé Si tenemos un poquito Muestro como sería La pintura plana O plena Como se le dice Es colocar el color Así tal cual lo tenemos ¿No? Esto en el sector de luz Después continúa Por ejemplo Con el ocre En el sector que continúa Al lado ¿Ven? Como va pasando Al tono que le sigue Todo de esta manera Y después Ven que toma bastante bien Yo prefiero darle una mano A lo mejor una mano Más livianita Si queremos Para que corra Más Hay gente que es más impaciente ¿No? Pero pues Dar una primera mano Como hice yo acá Y después En la segunda Podemos aplicar El tono pleno Hay unas manchitas Esas manchitas Van a mostrar Los reflejos Y las luces altas Que hay en cada sector ¿Si? Esto acá Y después Con respecto A lo que te decíamos De los colores Que uno puede improvisar Y que no sean Los reales Si El piso de mi casa No lo tengo pintado Si Pero Fíjate Que con el naranja Y con el amarillo Uno puede Darle más Más Calidez Y realce Y que digamos Tenga más que ver Con el estilo Claro Porque el estilo Pop art Es así Es eso Tal cual Mucha gente Debe conocer El famoso Andy Warhol Andy Warhol Y el famoso Cuadro de Marilyn Para que se orienten Un poco Ahí está Nosotros vamos a mostrar También Unos trabajos Que De alumnas mías Que la producción Va a mostrar También unas imágenes Para que puedan Tener unas ideas Genial De cómo Trabajaron mis alumnas Esta técnica Que bueno Leila Bárbaro Ojalá que sirva Sí Sirvió muchísimo Muchísimo Nos quedaremos Muchísimo más tiempo Porque el programa Continúa Nos vemos La próxima Seguro Seguro Como no Un gusto Gracias por vernos Gracias Nosotros Continuamos Parpen Parpen La creación Lo acabo Lo acabo Lo acabo Lo acabo de aprender Miren Por acá van a tener Pintura Sí Pintura con acrílicos Papel Y efecto felpa Aquí dentro Así que Miren Todo lo que pueden aprender En un solo Artículo Y guiado Por supuesto Por la profesora Mara Benini A mi lado También tengo Un trabajo Divino De los que estamos Acostumbrados A tener con Vanessa Pena En la artística Artcraft Miren Es imitación Máscara Veneciana Van a aprender A hacer Un craquelado Hay una imitación De Falsa puntilla E incrustaciones De piedras ¿No es una belleza? Y después Tenemos Una caja A cargo De la profesora Andrea Gianetti Deco Scrap Andrea Gianetti Es profesora De contracolado Artístico Bueno Miren Papeles Cinta Es una caja Que podes utilizar Para guardar Tus más lindos recuerdos Tu fotografía Para tener una cómoda O en un rinconcito Del living Así que Tené en cuenta Estos tres seminarios Uno más lindo Que otro ¿Cómo te comunicas Artisticartcraft? www.artisticartcraft.com.ar Están en Coronel Niseto Vega 4688 En Palermo Y si querés Te comunicas Al 4777 6694 Los esperamos A todos Comunicate Y las chicas Te informan Artística Artcraft Un mundo En el que encontrarás Los insumos necesarios Para el arte Realexa Decoupage Arte francés Cursos y seminarios Pintura decorativa Y mucho más Visita nuestro sitio Recorre nuestro catálogo Registrate Y enterate Todas las novedades www.artisticaartcraft.com.ar Y ahora ¿Qué les parece Si vemos Una nota Sobre Open Arts Seguimos en North Center En Open Arts 2014 Y estoy con un artista Que no lo veo Moncars Moncars ¿Por dónde? Ah ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Cuénteme ¿Qué está haciendo por acá? Bueno A ver ¿Qué estoy haciendo? Estoy contribuyendo Con una entidad Sin fines de lucro Que se llama Umbrales Que trabaja con chicos Con dificultades En la zona de San Isidro Y bueno Trayendo mi arte Tratando de que la gente Pueda contribuir Desde lo más chico Que es una lámina Donde yo puedo pintar en vivo Hasta comprar una obra Todo a beneficio de esa institución Está bueno, ¿no? Está muy bueno Y siempre cuando se trata de ayudar ¿No? Sí, ni qué hablar Te agradecemos mucho Por esta nota, ¿no, Roberto? No, gracias a ustedes Y bueno Vengan a contribuir Con esta entidad Que realmente Hace mucho por los chicos Como tantas otras Muchas gracias Así es Ahí estaremos Gracias a vos Nosotros seguimos Con mucho más artes Y en otro rincón De Open Arts Estamos con El fotógrafo Matías Pinasco ¿Cómo andás, Matías? Muy bien Gracias por venir Acá muy contento De participar de vuelta En Open Arts Y bueno Mostrando un poco de foto Acá siendo como La oveja negra Dentro de tanto Artista pintor A ver ¿Por qué la oveja negra? ¿Qué es lo que estás presentando? Estoy presentando paisajes Y fotografía de naturaleza Fotografía macro Lo que me La intención era Bueno Venir acá Un poco La oveja negra Era en base a que La mayoría son pintores Así que no hay mucho fotógrafo Así que bueno Nada Contento De estar acá de vuelta La segunda vez Que estás participando Y estás presentando Alguna temática en especial Mirá Tengo una secuencia De fotos Que vendrían a ser Fotos de vegetales De naturaleza verde Y después son todos paisajes Paisajes de Costa Rica De algunas playas de Costa Rica Un paisaje de Venecia Y algunos de Bariloche Mezclando un poquitito todo Matías Pinasco Muchas gracias Y bueno Que disfrutes tanto como nosotros Este evento Gracias Gracias Nos vemos Nosotros continuamos Con mucho más Open Arts Estamos con Ligia Janeiro Ella es escultora Otra artista Que se está presentando Hoy en Open Arts ¿Cómo andás Ligia? Bien Todo bien Que bueno Decime ¿Qué material estás trabajando? ¿Qué usas para tus esculturas? Bueno Te cuento un poco Con la técnica que uso Es modelado En cera Se modela con calor Es como una plastilina Y herramientas de acero inoxidable Después hago un molde de caucho Y trabajo La pieza con cemento y tergopol Para alivianar el peso de la obra La fundamentación De esta colección De cabezas huecas Tiene que ver con El reciclado de materiales Sin condicionamientos Ni limitaciones Poder uno Expresarse artísticamente Por eso utilizo el reciclado Y se llama cabezas huecas Porque bueno Irónicamente alude A la falta de información Que tenemos Frente al desastre mundial Causado por los residuos Que hay en todo el mundo Entonces bueno Es un pequeño aporte Ecológico Bueno genial Reciclado También abriendo cabezas Cabezas huecas Bueno Ligia Te felicitamos Y te deseamos lo mejor En Open Arts Éxitos Suerte Gracias Os sufrimos Y te deseamos lo mejor Anjos Y te deseamos estar Quujo Elegra Alegra No En 술 Le Y estamos llegando al final del programa, un programa súper completo como siempre. Aprendimos nuevas cosas, nuevas técnicas, siempre te traemos toda la información, que eso es muy valioso y seguro que la podés compartir con tus amistades y por qué no también informarte si querés saber algo más donde, por ejemplo, Gaby. En nuestra página www.artes.tv, ¿sí? Así que no te olvides, vos atrás de la página y en nuestro Facebook, que estamos continuamente subiendo información y te comunicas vos con nosotros en el momento y el día que vos quieras. Así es. Nos vamos. Nos vamos y nos vemos la próxima. Que tengan una muy linda semana. Hasta la próxima. Chao. Buenas semanas. Chao. 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 Chao.